Bienvenidos a hoy en nuestro estudio Mariana Lugula Hola, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, eres una chica bilingüe ¿Y tú? ¿Dónde estás? Estoy aquí Gracias por venir Mariana, ¿puedes contarnos de qué se trata la caca flotante? La caca que flota Lo que basta es que yo hace unos años me metí en el tema de la medicina ayurvédica Esto es científico, señora, señor, en su casa, señores Es importante que usted mire su caca Es importante que al DFCAR uno mire la caca Yo tiraba la cadena nomás, me limpiaba y tiraba la cadena Ahora hay que levantarse, mirar Y si la caca flota, estamos bien Y bueno, es que tu cuerpo está sano y estás teniendo una buena digestión y tu intestino está bien Si la caca se hunde al fondo es que estás mal ¿Llena de toxina? Llena de toxina ¿Tu caca flota? Mi caca flota ¿En serio? Después de que logré que flotara Bueno, cambio Levanten No Uno de los órganos más importantes, incluso más que los pulmones, el corazón, el hilo Es el intestino Ya puse ahí ¿Intestino? ¿Estás aquí? Está bueno que te flote ¿Estás quedado en blanco? Cantando Sí, po Es que así No, pero como, no sé, po Venenos tus... Lo... Tú hablo, me ha pasado, obvio, me sacaré este texto Pero, ¿cuándo se me ocurrió escribir tanto texto? Digo, ¿por qué no hago...? La push Ahhhh Igual es tu texto ¿Eres un histérica cuando... Soy más maniática que histérica Ya, maniática en qué situación Cuando haces las cosas como cuando hay flojera de polmemia, no sé, que hay una cuestión tirar al suelo y pasa todo, pasa la hija grande, la hija chica, el marido por arriba, y nadie la recoge ¿Qué te da miedo a ti? Me da miedo a la rata, a los ratones. ¿En serio? ¿Miedo o asco? Todo asco, miedo. Yo de Talca vivía al frente de un río y había muchos huarenos. Y son así las colas y son así. Son así y la cola es como el doble y se levanta. Porque en Tortuga Ninja, ¿cómo se llamaba el...? Donatello. No, el genio. El maestro Splinter. El maestro Splinter, que era como el sabio huaren. ¿Cómo pasan los sabios huaren? Que se fumaron esos locos. En los 90, mucha cosa. Mucha cosa. Bueno, después los pitufos. Tu cachillo y los pitufos. Parece que ese champiñón es como rojo con blanco. Entonces Gargamel se come el champiñón y ves estos monos azules. Está en ácido. En ácido. O sea, no, en hongo. En hongo. ¿Peor borrachera en qué situación y dónde? No me acuerdo. ¿Como Talía? ¿Cómo es la letra? Si no me acuerdo, no pasó. Como Pinocho dijo eso. Cuando tuvieron el enfrentamiento con Manuel Contreras. Tú dices que Talía se inspiró de Pinocho. Se inspiró. Bueno. ¿Película chilena favorita? La primera que me viene ahora y me gustó Caleta. Y no sé si lo entiendo. Me gustó Caleta. La Sagrada Familia. Bueno. Me encantó. Sí, es bueno. Lo peor que has hecho en el colegio. Poníamos las fórmulas de física. O sea, las altas altas de colegio gigante católico con tiza blanca en muralla blanca arriba. Entonces cuando decía ya sí, se veían. ¿Cachai? Entonces se rompió todo el curso como... Ya bueno. Ah. Pero hacía ya sí, pues hacía ya sí. O así. ¿En serio? B. Acá. C. D. E. Es perfecto. Colegio católico. A. B. C. D. ¿Por qué no fui compañera tuya al colegio? Gaya, porque hubiéramos dejado la caída. Yo era deportista y tenía buenas notas, entonces como que no me hacían mucho... ¿Qué hacías? ¿Vole? Gimnasia rítmica. ¿Así con...? Con cinta, con clavas, con cuerdas. Fui campeona nacional cuatro años. Te juro. No. Sí. No. Viajé por el mundo representándolos a ustedes. ¿Aquí puedo tocar ya hacer así? Eso, palocho. Veneno. Pero con más de olor bien. Es muy bonita para el público, pero para uno es el peor implemento. ¿Por qué? Es muy difícil. Porque es... No me acuerdo cuánto mía, es como 5 metros. O sea, el estilete, después viene un gancho, como de pesca así, como de fierro, y después viene la cinta. Para lanzar, tú hacía así con el estilete y tomáis del principio la cinta y... Y vuela la cinta y el estilete viene así, así, así y se devuelve. ¿A qué rockstar revivirías? ¿A qué rockstar revivirías? Espérate, 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 a Prince. Los primeros discos a Prince son alucinantes, son muy bacanetes. No, no la pensé. Cántate un rap. ¿Cáe la bolsa? No. ¿Cáe la...? ¿Cómo empieza? ¿Cáe la bolsa? ¿Cáe la gota? Ya, ahora sí. No, cae la toma. No, pues. ¿Cáe la gota? ¿Cáe la bolsa? ¿La toma? ¿Se toma la máquina rota? ¿La calle no calla? ¿La calle no calla? ¿La calle no calla? ¿De mate que estalla? ¡Bien! No me sé la letra mal. ¿Puedo cantar? Mi abuela también. ¿Qué otro día por la noche yo quería salir? Ella dijo que no, que estas son horas de dormir. Así me la pasé en pleno jueves. Todo el mundo pariseando y acostaba de las nueve. Mi abuela. ¿Y al arroz con una bichuela? ¡Arroz con una bichuela! Nueva sección. Hay que decir tres cosas y nombrarla rápida. Tres minutos ricos. ¿Chilenos o del mundo? Ni del mundo. Brad Pitt, Tom Hardy y Rodrigo Pardo. ¡Ah! ¡Rodrigo Pardo! Yeah baby. I love you baby. Tres ídolos del hip hop. ¡Rápido! Baja María, J. Dila, Nas. Tres superpoderes. Volar, ser invisible y... No sé. Tener un jet privado, pero viajar por el mundo. Tres actrices favoritas del mundo. Mariana Loyola. Mariana Loyola y Mariana Loyola. Tres cosas que hacer al despertar. Meditar, aunque no me sale. Escuchar Radio Cooperativa de la Universidad de Chile. Y poner la tetera. Tres mañas. Me gusta que esté ordenado. Me gusta que esté ordenado. Me gusta que esté ordenado. Tres cosas que puedes hacer al mismo tiempo. ¡Ah! Todo el tiempo. Porque es que puedo estar haciendo la cama, mientras estoy escribiendo en la computadora, hablando por teléfono y ordenando el clóset. Tres talks. Las migas. No me gustan las migas. Y me gusta en la mañana tener como mi templo para tomar su ayuno. O sea... Tu tiempo. La cafetera, debo decirlo a mi puchito, la radio sonando. ¿Fumar en la mañana? Sí. Y... ¿Cómo podés? Yo había dejado de fumar por muchos años. Ya. Y me enamoré de un parisino. Cae bien. Cae bien. Oye, dentro de los regalos que te tenemos. Tenemos dos regalos. ¿Qué regalos? Y te tenemos una polera. ¡Ay, qué lindo! Una polera para no te y te tenemos una sesión de maquillaje. No. Si. Con la mejor. ¡Qué lindo! ¡Suscríbete!